Música Vos que tenes labia, contame una historia Metele con todo, no te hagas rogar Fréname este absurdo girar en la noria Moliendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo abanurdo que invite a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y este olor a muerto de mi soledad Contame una historia ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer realmente comenzar este ciclo Que no tengo ningún tipo de dudas Va a marcar un antes y un después En la TV regional Más precisamente en Álvarez El cable de Álvarez Que llega a 10 localidades ¿Por qué? Porque vamos a estar Entrevistando a figuras Del deporte Quienes nos van a contar La otra cara de su trayectoria De su vida deportiva, futbolística Fundamentalmente Lo que usted quiere saber de la trastienda De las anécdotas De las historias De aquello que rodea al mundo Del fútbol Del deporte en general Y hoy arrancamos Con un vecino De Álvarez Nacido en Pérez Y viviendo actualmente En la localidad de Soldini Vamos con imágenes Para presentar A nuestro entrevistado Al primer entrevistado De este ciclo Contame una historia Y el que se la cuenta es José Luis Sutión Jugó en Neubles 78-80 Argentinos Juniors en el 81 Unión de Santa Fe En el 82 River Play en el 83 Huracán 84-86 Banfield en el 87 Y volvió en el 90 Audax Octubrino 87-88 De Ecuador También jugó en Blooming De Santa Cruz De la Sierra Liga De Ecuador Y También volvió a jugar En Banfield En total 247 partidos En el fútbol argentino En primera división Con 15 goles 35 a nivel internacional Con 8 goles José Luis Sutión ¿Cómo te vas José? Tanto tiempo ¿Cómo estás? La verdad un gusto para mí Reencontrarme con vos Después de tantos años Una amistad de toda la vida Vos me conocés de chico De cuando arranqué Neubles Cuando debuté Tenemos una relación de aquella época O sea que Pasaron muchos años Un gusto Cuando Cubilla te inventó Como volante por izquierda Te cambió el puesto Del 5 que era ese De ir y vuelta Te pasó por la izquierda El viudo era suplente De enero gallego Y bueno Yassalde era el 9 Yassalde llegó a tener Una lesión En el tendón de Aquiles Y él necesitaba Ocupar esa posición Entonces necesitó Armar un cuarto volante Y tuve la suerte De jugar en la primera De Neubles Y jugué tanto por derecha Por izquierda 7, 9, 11, 8, 10 Y todo lo hizo Cubilla Te decían El viudo ¿Por qué? Me decían el viudo Primero otra volta Primero otra volta ¿Por qué otra volta? Por la época Yo era un pibe Me vestía En esa época Estaba fibrillado por la noche Entonces imagínate Que yo me vestía Más o menos De la misma manera Es una época Donde vos sos pibe Y te vestís Entonces el plantel De sobrenombres Ya me había puesto El nombre de Travolta Y después viudo Porque se hacían reuniones Con la familia Con las mujeres Con las parejas Y como yo era amigo Del grupo de los grandes De Yassalde De Killer De Gallego De Santa María Y cada uno de ellos Iba con su esposa Y yo siempre A todos los lugares Iba solo Entonces Me quedo el apodo El apodo Del viudo Bueno Y tenés una historia También muy particular Allí no eras Ni el viudo Ni Travolta Eras el gringo Para esa etapa De River Play Y tenés nada más Y nada menos Que El recuerdo O la virtud De haber sido El primer amigo De Enzo Francescoli Cuando llegó a River Sí Esa es una satisfacción Que uno se lleva Que lo tiene guardado En la mente Yo llego a River Y los primeros días Vivo en la pensión Hasta que me buscaba Departamento Y en ese momento Concretan el negocio Del flaco Entonces Patrick Noher Me pide Si podés ir a Aeroparque A buscar A un muchacho Que compramos De Montevideo Y fui a buscarlo Con el auto mío Y Y vénganse los dos A vivir Ahí a la pensión Y bueno Y después de la pensión Cuando estábamos Los dos juntos Los dirigentes de River Nos ofrecen Que nos Busquemos un departamento Y estuvimos dos años Conviviendo juntos Y un año Bueno Jugando en River Lo fuiste a buscar Al Aeroparque Al Aeroparque Y lo llevaste A un cumpleaños A una fiesta Yo tenía esa noche Un cumpleaños De un amigo Y bueno Dejamos la ropa En la pensión Y de ahí nos fuimos Al cumpleaños De mi amigo Y como era eso Hablaba muy poco Claro Era un pibe Imaginate que era Un poco más chico que yo Tiene 3 o 4 años Menos que yo Y era un pibe Que venía de Montevideo Que es chiquito Defensor Sí Introvertido Callado Y bueno Al lado mío Como yo soy Todo lo contrario Aprendí a caminar Un poco lo que es Buenos Aires Imaginate que Él no tenía vehículo Entonces íbamos A todos lados Con mi auto Y cada reportaje O cada entrevista O cada canal de televisión O cada Nota que había que hacer Él siempre iba conmigo Y bueno Y el primer año Le sirvió de mucho a él Por eso Hasta el día de hoy Nos comunicamos telefónicamente Y tenemos una relación Muy buena Y muy lindos recuerdos Y o sea Él con vos Sigue siendo La misma persona O no Sí Sigue siendo El mismo flaco Que yo conocí En aquella época Y recuerdo Vos sé que Una vez fui Al diario Clarín Y en la redacción Justo lo habían contratado A Francescoli Y en ese momento Andaba muy bien Víctor Rogelio Ramos Y Horacio Pagani Que ahora es famoso Había puesto La foto de Francescoli Y la foto de Ramos Y dijo Francescoli No es más que Ramos Se equivocó Porque Francescoli Y después la terminó rompiendo Lo que pasa es que Yo creo que Enzo tuvo la suerte De llegar a River Un equipo Que después le fueron Armando Alrededor de él Y donde él pudo Desarrollar Y explotar Todas las condiciones Que tenía Era mucho conflicto En River En ese momento ¿No? En el momento que yo fui El año que yo fui Sí ¿Quién estaba en ese planteo? ¿Quién dirigía? Lo dirigía A Puchero Baraca Fue el último año De Aragón Cabrera Y estaba Tarantini Zaporiti Mostaza Merlo Gallego Alfaro Chaparro Olarticochea Tapia Zaporiti Nieto Y vos por ejemplo Entrabas a la cancha A las prácticas Y había cinco grupos Es decir Vos entrabas Al entrenamiento Y había cinco grupos Como ahora en Boca O sea que Siempre fue igual Entonces todos esos conflictos Se trasladan al campo de juego Es decir Vos nunca te podés llevar bien Dentro de la cancha Si vos te das cuenta Que ya en el entrenamiento Hay personas que no se hablan Que no se llevan bien Y bueno Y todo eso se trasladó Y fue un año malo De River Y para colmo Con la historia Que arrastraba Puchero O sea Cada vez que él hablaba Se agarraban Un testículo Recuerdo Una nota que hace Osvaldo Ardisone En el gráfico Que dice José de la Quimera Se tuvo que ir a la Argentina Porque estaba considerado Mufa Si Bueno por eso Yo estuve con él En Argentino Junior Cuando me lleva a River Ya me había tenido a mí En el 81 En Argentino Junior Y nos tocó la suerte De jugar un partido decisivo Contra San Lorenzo En la cancha de Ferro Y lo mandamos al descenso El técnico de Argentino Fue él Y recuerdo hasta el día de hoy Cuando él entró Al vestuario De Argentino Y gritó ¿Por qué no gritan ahora Que soy Mufa? Y se ve que es algo Que lo marcó para siempre En la vida de él No, no se tuvo que ir a Colombia En el fútbol Eso es terrible Sí, sí Es terrible A mí me ha pasado Que era haber partido De Central o de Neubel De Neubel de Central Y si hacía un tiempo Que no lo veía Si perdían Enseguida te apuntaban No había cosa Que me ponía más loco Que eso Bueno, y después No te lo saca nadie Claro Las cábalas son terribles En el fútbol, ¿no? Sí, sí Todo el mundo tiene cábalas Todo tiene, sí Todo tiene su cábala Sí, sí Vos fijate los partidos hoy mismo Cuando el jugador Entra a la cancha Alguno no pisa la línea El otro entra Con un solo pie saltando Todo tiene su cábala Bueno Después me vas a contar En el segundo bloque ¿Qué es lo que pasó? El recuerdo que tenés Con Ese Neubel De Luis Cubilla Sí Que iba Iban punteros Terminaron sus campeones ¿No? Que realmente Sí, bueno Pero tuvimos una racha Muy linda Íbamos primero Le ganábamos independiente En cancha independiente Pero nos agarró un bajón Y sucedió algo Que te lo voy a contar después Bueno Después me lo cuentas Estamos en Contame una historia Con José Luis Sutión Aquí En Álvarez Cable Hogar Métele con todo No te hagas rogar Fréname este absurdo Girar en la noria Moliendo una cosa Que llaman verdad Contame una historia Mentirme al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrirme una puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia Seguimos En esto que es Contame una historia Con José Luis Sutión El gringo Sutión Y estamos en En Feli Canaro Realmente Un lugar hermosísimo Aquí en La ruta 33 y la 14 En Pérez Muy bien atendidos Parece un set de televisión Además como está Como ha sido todo Armado Por la gente De Soldini TV Y aprovecho también Para Es la primera vez Entiéndanme Después ya Voy a memorizar Los nombres Rodrigo Bordi Firmé yo Para venir acá Bueno Ya está El asadito Y lo vamos a filmar Bueno ¿Qué pasó con Cubilla? Con el Luis Cubilla Que Conmeo también Tuvo una historia Después de un clásico El Luis Porque cambió la camiseta Con uno de central Con uno de central Claro Bueno Yo creo que Cubilla Era uno Para mí Personalmente El técnico más vivo Que tuve Era muy Muy vivo Estaban todos los detalles Nosotros En ese campeonato Que íbamos primero Empezamos a tener Una racha negativa Y un día Entran al vestuario La barra brava Y nosotros Teníamos un masajista Que se llamaba Beltrán Beltrán Un rompero Bueno Y hasta el día de hoy Yo recuerdo Que él se paró Entre medio De la puerta Y de un lado Estaba la barra brava Y del otro lado Estábamos nosotros Estaban negro gallego Quiles Que se yo Y era todo insulto Y que a veces Empiezan a ganar Y que le vamos a pegar Que lo esperamos afuera Y todo Y después Que pasaron los días Nos enteramos Porque Cubilla No estaba en el vestuario Se había ido Que el que le abrió la puerta Fue Luis Para que nos Fue como para que nos A ver Volvamos a la senda Del triunfo Él pensó Que con esa presión Nosotros íbamos A volver a ganar Pero que no tiene Nada que ver Y te cuento Otra de Cubilla Nosotros en ese campeonato Que estaban Los campeonatos nacionales Nos tocó Llegar a la final Con Central Fuimos a jugar A la cancha de Central Y perdimos 3 a 0 Y después Vinimos a jugar A la cancha de Newell Y viste Las torres De la iluminación Tenían los focos Hizo subir A uno de la barra Para que Cuando atajaba Al arquero de Central Mueva los focos Cuando le toque el tiempo Y venga en los centros Le pegue en la cara No, tenía Todas las Las trampas O todas las picardías Por eso te digo Que es un técnico Que a mí me marcó Y me enseñó Un montón de cosas Y bueno Estuvo Al lado de Domínguez Dipp En Olimpia El yerno De Stroessner No cualquiera No cualquiera Se puede bancar eso Muy pícaro Y qué pasó Con Banfield Cuando ascendieron Con Banfield Ah, esa es otra anécdota Nosotros estábamos Concentrados Nos tocó La final Contra Belgrano de Córdoba El Belgrano de Córdoba Tenía un cuadro Sotaba Marcheta De técnico Estábamos concentrados Y se nos descompone El técnico Así que por eso te digo Que Danger era el técnico Sí El señor mayor Y se descompone De corazón Y lo derivan A un sanatorio Y nosotros Tenemos que ir a jugar El partido Y sin técnico Jugamos en la cancha De Banfield Y el primer tiempo Terminamos 0 a 0 Y nos estaban pegando Un baile bárbaro Y no teníamos técnico Entonces los muchachos Más grandes Por eso el fútbol Te digo que el técnico Es un 20% Y el 80% Lo maneja El jugador Y el jugador Dentro de la cancha Es fundamental Y más si Lográs el equilibrio Entre el jugador grande Y el chico Se pueden hacer Grandes campañas Y bueno Hicimos un par de cambios Entre los más grandes Ahí dentro del vestuario Y le ganamos 2 a 0 En el segundo tiempo Y salimos campeones Dimos la vuelta olímpica Sin técnico Y bueno Es algo que recuerdo Siempre El arquero nuestro Era Quinto Pagés Que vive acá en Rosario Con el cual Me sigo viendo El doctor Eduardo Quinto Pagés Después de más de 30 años Y quién otros jugadores Había en ese equipo Estaba Clive Díaz Orte Félix Se casaba un jueves Y tenía que tomar el avión Creo que a las 8 y media 9 de la noche A las 5 de la tarde Estaba en el entrenamiento Saporiti me dice Trigini Haceme un favor Llévalo a tomar el avión Porque la novia se va a quedar Esperando en el altar Ese era Félix Lleaban las mujeres por él Yo creo que después de Kempes Fue el que más Seguía un desperdicio Porque aparte no jugó a Róbaro Y terminó muriendo precisamente Por un tiro Pero también me dijeron Que parece que Tenía un Un afer Con una mujer Casada con alguien importante Algo de eso Por la noche Que pena Él se quedó Viviendo ahí en Loma Y lo matan una madrugada Cuando él venía De un cumpleaños Lo llaman Y lo hacen cruzar la calle O sea que era una persona conocida Y le pegaron un tiro Bueno Contame De Banfield Tienen otra anécdota No cobraban No Salieron campeones Tuvimos toda una rueda Sin cobrar los premios Toda una rueda Y salimos campeones Y no era lo importante Para nosotros El dinero en ese momento Es decir Antes yo creo que se pensaba Mucho más en la camiseta Que en lo que es la plata Después que aparecieron Los empresarios Y los representantes O sea todo se hizo Mucho más económico Y bueno Por eso ahora el jugador Está más beneficiado Que la época nuestra Donde nosotros Arreglábamos nuestro contrato Pero se le rompió La camioneta ¿Qué pasó? Un partido con Tigre Fuimos a jugar a Victoria Y salimos del estadio De Loma de Zamora Y se rompe el micro Entonces tuvimos que bajarnos Y la hinchada de Banfield Iba todo en camioneta En auto A Victoria Y nos subíamos Los jugadores Nos subimos A través de las camionetas Llegamos en camioneta En auto Hasta Victoria Bajamos Jugamos el partido Y yo creo que fue El mejor partido Que jugué en mi vida Todo el equipo 5 a 0 Que ganamos A Tigre En cancha de Tigre Y entonces Es decir No tiene lógica El fútbol Lo que vale Es el grupo Como está vencido Exactamente El convencimiento Que tiene el grupo Pero ahí está Por eso te digo Cuando se hizo Homogéneo La juventud Con la experiencia Se logra lo que se logra Por eso Newble En este momento Tiene el equipo Que tiene Porque los grandes Necesitan que los chicos Corran Y los chicos Tienen que aprender A escuchar a los grandes Contame una historia Álvarez Cable Hogar Ya volvemos Con José Luis Sutión Y cada vez se pone mejor Esta conversación Antes del partido El título de periodistas Deportivos del oro Representados por su presidente Walter Amaya Y el secretario Luis Armijos Galardonaron con una medalla De oro y mención de honor Al argentino José Luis Sutión De la Uraza Subrino Como el mejor jugador Extranjero del año 1987 En el Ecuador Sobre esto El argentino Sutión Recalcó Siendo el mejor jugador Del año 1987 Extranjero Tanto en el círculo periodista De Ecuador Como en la provincia de Loro Soy inagradecido Por todo lo que me da Ecuador Por todo lo que me da la gente De Audaz Subrino Solo que pueden decirles gracias Llegó a los pies de Cudi Quien viendo a Sutión Que se internaba Solo por el centro Se la cedió Quien con remate destinado Se encenció el partido Es una jugada De contragolpe rápido De Bianchini De la cambio de frente Es una jugada De sorpresa De arrecido de Bianchini Y Bianchini Cuando me va a picar vacío Por el otro lado Me la cambio a través de frente Es una sorpresa Que usamos en el fútbol La paro una vez Y el remato Paro cruzado Que es la manera Que aprendió Seguimos desde Félix Canaro Félix Canaro Lindo lugar Lindo lugar ¿Venís siempre acá? Sí, vengo de vez en cuando A tomar algo Está muy linda esta zona Acá Sí, tranquila Lo bueno de esto Es que Por ejemplo A mí el centro No me gusta Y acá podés Manejarte tranquilo Y no te molesta nadie Podés caminar tranquilo Bueno Álvaro Escable Hogar Y Hay dos historias Que te relacionan Con hechos policiales Una En Argentino Junior En el 81 ¿Fue, no? En el 81 Cuando yo voy a Argentino Junior Imagínate que Yo me fui de aquí A Buenos Aires Capital Federal No conocía nada Y un día Estoy yendo al centro Y Me salgo de Juan B. Justo Agarro una calle Y voy mirando Para los costados ¿Viste? Miro para acá, miro para acá, miro para acá Y no venía Y resulta que venía una calle Que se llama Paraguay Que es mano y contramano Y miré para este lado Y me apareció un taxi Y se la pegué en el medio Y lo di vuelta Chanta cuatro Sí, imagínate Vino la policía Todo Ahí Y justo la comisaría Estaba como a cuatro cuadros Entonces tuvimos que ir a la comisaría Y estando dentro de la comisaría Le pido al Al policía Que me dé que hacer un llamado Porque yo no tenía ningún conocido Entonces se llama a un bar De Juan B. Justo y San Martín Donde yo iba a tomar café Y le digo A ver Haceme el favor Y venía a sacarme Porque choqué un taxi Y qué sé yo Bueno y ese Abel viene Y en el camino Por Juan B. Justo Lo encuentra a Maradona Con Sister Piller Que ellos Lo cruzan en el camino Entonces lo sigue Lo llama Y dice Mirá que el gringo Está en la comisaría Imagínate Vino Diego a sacarme Y el revuelo Que armó en la comisaría Un poco más Viste Los policías Lo sacan en anda Y bueno Es una anécdota Que yo me lo aguardo Tengo los recortes Y todo Que Diego Sacándome de la comisaría Gran tipo Diego Con los compañeros Sí Es muy leal Eso me han dicho Es muy leal El gringo Esperandío Siempre me habla de eso Jorge Solari Ayuda mucho Bueno Yo tuve la suerte De cuando él estaba En Argentino Antes de ir a Boca Estaba Justi Estaba el Pinza Vidal Estaba el arquero Seria No recuerdo No recuerdo si había Otro de Rosario Que también estaba En ese grupo Y me hablaban De la historia De Diego Es muy leal Muy leal con los compañeros Muy buena gente Es decir Por eso En los equipos que jugó Fue líder Nada que ver Con el trato Que él tiene Con el periodismo No Nada que ver Es distinto Él separa las cosas Hay muchas de las cosas Que hace para vender humo También Y en Ecuador ¿No? Tuviste eso Sí, en Ecuador Fue otra anécdota Yo estaba En la Liga de Puerto Viejo Y Liga de Puerto Viejo ¿Dónde que era eso? En el interior de Ecuador Había el que era jugado En esa época Ahí, ¿no? Claro En esa época La gente no se enteraba De nada Era completamente distinto Ahora Ahora tenés comunicación Ahora todo es mucho más fácil Antes yo tenía que contar Por teléfono Lo cual es que hacía Y claro Era así Antes yo llamaba Por teléfono Y contaba Cuando ganábamos Y hacía un gol Y ahora O sea, llega todo Y Yo paraba en un hotel Junto con el resto De los extranjeros Y ese hotel Los dirigentes Le debían Tres o cuatro meses Y un día salgo a caminar Y me paro un patrullero Y me dice Queda detenido ¿Cómo es detenido? A mí me sorprendió Porque yo en ese momento Era una persona muy querida Y era la figura del equipo Y me dice ¿Sabes lo que pasa? Que si no te llevamos preso a vos Los dirigentes No le van a pagar Al dueño del hotel El dueño del hotel Hizo una denuncia Y te tenemos que dejar detenido Y así me tuvieron Hasta las 10 de la noche Yo pensé que me iban a soltar Y los dirigentes no pagaron Entonces a las 10 de la noche Me sacaron el anillo Me sacaron el reloj Me sacaron el cinto Los cordones Y fue una vergüenza Y fue una vergüenza para el club Porque tuve que dormir En la comisaría Y al otro día Pero no te metieron en la piojera Iba derecho a la piojera Derecho Uy papá No sabés lo que era Perdí el invicto Bueno A la miércoles Travolta Sentarme contra la reja Y todos Viste los presos Oh Es un tío Y justo apareció Uno del comisario No sé quién Dice No ¿Qué hace? Llévelo a otra sala Que se yo Y esa noche dormí En un sillón Y al otro día jugábamos Y el colectivo me pasó Acá por la comisaría Y pagaron en el hotel después o no? Sí, lo pagaron Ah bueno Menos mal Pero me comí Porque si no terminaba el partido Tenía que estar No, no Sí Pero tristísimo Porque Imaginate Que en la época Que se jugaba al fútbol Que uno de los jugadores extranjeros Tenga que dormir en la comisaría Y bueno Es una de las anécdotas Que forman parte De esta vida Pero tuviste Otra cosa positiva También en Ecuador Tuve Muchas cosas Cuando estuviste en el Auda Octovino En el Audo Octubrino Sí En ese equipo A mí me lleva Cuando yo salgo campeón con Banfield Me queda el pase otra vez a mí Porque Banfield no hace uso de la opción Y el gobernador de la provincia del Oro Que es donde está este equipo Me contacta A través de mi suero Que era Roberto Resquín Y Que ya había estado dirigiendo ahí Y me ofrecen muy buen dinero Y me voy a jugar ahí Y hacemos una campaña fabulosa A través Todos lo ligaban A través de mí Sí, sí Todo tenía que ver conmigo Entonces así Venía a jugar Barcelona Y le ganamos un partido Dos a cero Y la gente entra al estadio Entra a la cancha Me sube en hombros Me hace dar una vuelta Por el anillo atlético Me saca de la cancha Muy similar a lo que ocurre En nuestra región Exactamente Un año yo salgo elegido Puede haber sido noventa y noventa y noventa En los mejores jugadores de la cancha En los mejores jugadores que tuviste En los mejores jugadores que tuviste a tu compañero Los mejores técnicos Y lo que te dejó el fútbol fundamentalmente Es José Luis Sutión Contame una historia Contame una historia Mentirme al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Contame una historia Mentirme al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrir la mano En el minuto 71 Montanero al tratar de no dejar pasar a Sutión Que iba solo por el centro Le ocasiona la rotura de la ceja El árbitro Elías Jacome Al principio le saca la tarjeta amarilla Pero al ver la acción de la falta Le saca la tarjeta roja Bueno es una suave que él ya quedaba como el último hombre Entonces el único arma que le quedaba era un golpe Yo creo que no hubo tanta maris Pero lo había expulsado Sí, yo lo he expulsado Porque me pegó el golpe Pero no creo que haya intención en el golpe Bueno es que él Él sacó la amarilla Porque vio que la falta No fue tan grave Y yo creo que lo que él cayó al suelo Debe de él Y por eso Se probó la ¿No tiene ninguna mala intención Y no hay ningún problema en contra? No, yo no fui con mala intención Simplemente a tratar de frenar las jugadas Final del partido Audaz Octubrino 1 Barcelona 0 El conjunto machaleño logra Plata de los puentes Mientras que Barcelona se queda con Contame una historia Me en ti me han oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrirme una puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Vos que sos mi hermano Volcame en la cú ¿Cuál fue la mayor posibilidad? Estamos con José Luis Utión Esto es Álvarez Cableogar En el Félix Canaro De acá de la localidad de Pérez Iniciando este ciclo De contame una historia ¿Cuál fue la mayor posibilidad Que te dio el fútbol? Mira, el fútbol lo que me dio a mí Es la posibilidad del crecimiento humano Yo creo que de todos los equipos que he estado Donde más he absorbido cosas Es Newells ¿Por qué? Porque absorbí la última etapa de Grifa Grifa me entrenó a mí En su última parte Me enseñó un montón de cosas El hecho de llegar a primera De encontrarme con la última parte del Gitano Juárez Ahí arrancó Menotti Exactamente Ahí arrancó Menotti ¿Cómo jugaba ese equipo del Gitano Juárez? Hoy juega Vos sabés que lo miraba los otros días A Newell contra Racing Y me hace acordar aquel equipo de Canción De Berta, Sanabria, Montes, Soberti y Becerra Depende de lo que transmite Es la gran escuela que ha tenido Newell siempre Pasa por ahí Y yo he tenido la suerte de Newell De tener al Indio Solari De tener al Piojo Judica Técnicos que te dejan como persona Cosas que te enseñan Que te enseñan a caminar Y después fui a Argentinos Juniors Donde me encontré con el presidente del club Era Domingo Tesone Que es un señor como que yo vivía solo Me cuidó mucho Y yo creo que como persona Me marcó Te van guiando Y te van enseñando Y bueno, hoy el jugador En esta época tiene a su empresario O a su representante Que es el que lo cuida Pero antes te tenía que cuidar solo Yo lo que recuerdo de vos, José Por eso uno tiene esa gran amistad Que siempre fuiste un muy buen compañero Muy apreciado en los grupos Sí, tengo buena relación Gracias a Dios Y en ese equipo de Newell Que vos arrancaste No era fácil Estaba Si Varelli un día me corrió por la tribuna Le había bajado la caña en una nota Y estaba en entrenamiento Salió Y viste que nosotros los periodistas Nos poníamos atrás del arco Que estaba la pensión abajo La pensión abajo Me corrió por todo el estadio Estaba más loco que una cabra Bueno, pero era así el gringo El gringo era terrible Sí, el gringo era así Bueno, Killer Estaba Killer Estaba Simón Estaba Piazza Bueno, pero ahí ¿Te acordás que vino Talavera? Talavera Talavera que le hizo el gore Y el clásico a Central Una persona excelente Una persona 10 puntos Todos seres humanos Buena gente, ¿entendés? Muy amable Gracias Excelente lugar Felicitaciones Gracias En esa época Gallego era suplente Y estaba Berta de 5 O sea Ellos eran los que te apañaban Y te cuidaban Y te enseñaban O te marcaban Qué hacer Y no Cuál eran las cosas Que no correspondían Para el jugador Por eso Yo siempre tengo el lema De que Sin sacrificio Haga lo que haga Sin sacrificio No llegás a nada Bueno, eso Eso es algo que Lo discuto permanentemente En cada pueblo Viste que A vos te habrá pasado lo mismo Vos llegás a un pueblo Y te dice Este es mejor ¿Qué sé yo? Por ejemplo Murphy Hay un tal Cosia Que ya no juega más Que un número 10 Dice No, este es mejor Que Visconti Pero no se movió De unión y cultura De Murphy Exacto Y David Llegó a vestir La camiseta De la selección argentina Exacto La gente En los pueblos Por ahí es ingrata Y no reconoce El esfuerzo Que tiene que hacer Y además Los que venimos de afuera Los que somos De un pueblo No sé si de Figuera A vos también Te costó Traladarte a Rosario Esto es como Como un exilio Cuando uno va a la ciudad Pues imagínate Adaptarse a la ciudad Cuando yo iba De Pérez a Rosario Sí Yo iba con mi bolsito solo Claro Y mis amigos Hacían otra vida Completamente distinta Exactamente Mis amigos salían Sábado y domingo Y yo salía y domingo Concentrado Y mi único día libre Era el lunes Exactamente O sea yo vivía Contramano Entonces Era un sacrificio enorme Para mí Hacer ese tipo de vida Porque sos un pibe De 16, 17 años Y bueno Y tenés que poner Tu prioridad Por eso Yo trato de remarcarle A los chicos que conozco Y que llevo a Neubles Y que veo Jugar Que El sacrificio Para llegar a primera Vale la pena A la cancha Entra Pero yo tenés que tener Una convicción muy fuerte Sí Eso es sin duda Y bueno Pero pasa por ahí O sea a todo no ocurrió lo mismo A mí lo que vos estás contando Cuando yo me vine de Figuera Querés llegar a ser periodista Yo dejé trabajos importantes Y bueno Y hubo que bancársela Y esperar su oportunidad Pero solamente Pero la convicción Por eso yo siempre digo Que el que quiere algo Si se lo propone En la vida llega Lo logra Esto es el mensaje Que le podemos dejar A los jóvenes Que luchan por algo O sea Nada es imposible Es cuestión de proponérselo Y caminar Por la senda correcta Derecha Por eso te digo Hoy El joven que quiere En cualquier ámbito Estudio Una carrera Fútbol Empresa Lo que sea Apuntale Ponele todas las pilas Y se llega Se llega Tenés una oportunidad Te premian al final No, no Habrá que prepararse O sea Vos fijate El zurdo San Paoli Muchos hablan del zurdo San Paoli Llegó a la selección chilera Yo recuerdo Cuando él comenzó La última vez Que estuve con el zurdo Fue en el 99 Que El equipo de él Era aprendiz Elegal a la final Atlético Fujato Me invitó a comer un asado Y cuando llego Le digo Vi que estaba el fuego prendido Y la esposa me dice Anda a ver tu amigo Dice Estaba mirando Una conferencia De 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 Bielsa Y Escuchando Perdón Una conferencia de Bielsa Y mirando trabajo De campo de Bilardo Entonces ¿Cuántos años hace? O sea que El zurdo Estaba hablando del 99 Después se preparó Renato Sassarini con Solari O sea que Cuando él tuvo la oportunidad Después la pegó Él se alimentó Exactamente Él se alimentó Se preparó bien Exactamente ¿Por qué? Porque él sabía Que en algún momento Iba a tener su oportunidad Claro Y bueno Y cuando le llegó la oportunidad Vos tenés que estar preparado Eso es lo mismo Que cuando estás entrenando En el fútbol Decir No, el técnico no me pone No, el técnico no me va No, no sea No, papá Tenés que estar listo Para que cuando te dé la oportunidad De excusa Exactamente Che, y en Argentino Junior ¿Qué jugadores Recordar? En Argentino Junior Yo tuve la suerte Que Maradona va a Boca Sí Y a Argentino Junior Viene El Tucumano Salina Sí Mario Sanabria Bordón Santos ¿Y cómo se llamaba? Santo el arquero El pintón Claro, el pintón Ah, qué era Sí El amigo de Ante Garmá Exactamente El gato santo Ante Garmá No va a tener ninguna historia Con Ante Garmá ¿No? Sí No se puede contar No se puede contar No, no se puede contar Pensar que Ante Garmá Venía Entraba al vestuario De Central Córdoba Para verlo Al trinche de Carlos Ví Cuando salía de la ducha ¿Viste? ¿Eh? Escuché una cosa Pancho se ríe Pero es verdad Pero vos sabés Lo que era el vestuario De Central Córdoba Y Ante Garmá De punta en blanco ¿Cómo se llamaba? El secretario de él El peticito Que andaba siempre con él Esos vestuarios De Central Córdoba Todo un calor Y él Quería verlo al trinche Cuando salía de la ducha Bueno, nosotros tuvimos Una gira con Huracán De un mes en Europa Sí Y nos vistió él Sí Y ya Lo gracioso de todo eso es Que el tipo Lo que menos nos probó Fueron los trajes O sea Imagínate Que nos hacía probar Sí, sí, sí Nos hacía probar El slip Y no Ni el saco Ni el pantalón ¿Entendés? Sí, sí Y vos decías Estamos todos locos Y nosotros necesitábamos Los trajes para ir de viaje No, había que cuidarse Había que cuidarse Era Un ambiente donde Cada uno sabía Quién era quién Entonces Lo sabíamos manejar Che Y después En Unión de Santa Fe En Unión de Santa Fe Me tocó Mendoza ¿Te acuerdas que fue a vos? Centurión Sí El piche escudero Centurión también Un pedazo de loco barba Sí, el pedazo de loco barba Jugó en River Sí Un loco lindo Sí, un loco lindo Y Mendoza Mendoza al 10 Ah, al 10 Claro También Sí, el piche escudero Una persona El piche escudero Jugó en 500 clubes Por lo menos Y en Huracán Lo tuve al Toti Iglesia A Morresi Al Turco García Morresi Carlitos Gai Ah, he tenido He tenido en todos los equipos Compañeros De buena trayectoria Que en el fútbol Dejaron su nombre Y me ha tocado en los equipos Compartir con ellos Experiencias Lindas Y hoy por hoy Después de la experiencia Que vos tuviste también A Nubel Solboy Trabajando en las divisiones inferiores Los chicos es como que No tienen esa predisposición Al crecimiento A aprender como antes No No, yo creo que la tecnología Dañó mucho Sí Yo creo que la tecnología Dañó mucho al chico Entonces el chico Se aboca más A estar constantemente Jugando con la tecnología Y no le gusta el sacrificio Me ha pasado con chicos de Soldini Que lo he llevado a Nubel Y por ahí abandonaron Y me llaman de las inferiores Y me dicen Che gringo Mirá que no vino más Te voy hasta la casa Y le digo Escuchame ¿Qué pasó que no fuiste más? No, me hacen correr un montón Entonces cuando vos escuchás Esa explicación Una vez Dos veces Tres veces Te das cuenta que No tiene el hambre Que nosotros teníamos Y después Algo que está sucediendo Es la mezcla del padre Cuando quiere salvarse con el hijo Claro ¿Entendés? Y le mete la presión al hijo O le obliga al hijo A que Vaya al club a jugar Y tiene seis años Y el pibe tiene que ya estar En Nubel o en Central El pibe se tiene que divertir Yo cuando fui a Nubel Tenía quince años Y llegué a primera Y jugué un montón de clubes Y no hace falta tener Seis años Siete años Para que Los padres se confundan Y el pibe Sea la salvación de él Primer programa de contame una historia Por Álvarez Cable Hogar Y una reflexión final El gringo José Luis Sutión José Luis Sutión Y yo creo que Yo creo que estoy más adelantado En un montón de cosas El hecho de viajar Y de conocer tanta gente Que te hace crecer mucho Y te hace ver muchas cosas Que otras personas no ven Y eso me lo dio el fútbol Entonces yo soy una persona Agradecida a Dios Que me dio la posibilidad De que el fútbol Haya sido la parte fundamental De mi vida José, muchísimas gracias No Ha sido un gusto para mí Estar con vos Setenta y ocho Estoy repasando acá Setenta y ocho Ochenta Yo comencé en el setenta y siete En el periodismo Y mirá que suerte, ¿no? Encontrarme con aquel equipo de Newell's Y encontrar gente como vos Muchas gracias ¿Cómo ha cambiado las cosas? Sí ¿Han cambiado? Para mal Sí, para mal Sí, sí Fue para mal Pero hay que adaptarse Hay que hablar mucho Y tener paciencia Y esperar Gracias José Muchísimas gracias Gracias a ustedes José Luis Utión Contame una historia Creo que el primer ciclo Hemos cumplido plenamente Con las expectativas Gracias Y hasta la próxima oportunidad Con otro grande Del deporte De nuestra región Que tenés labia Contame una historia Metele con todo No te hagas rogar Fréname este absurdo Girar en la noria Moliendo una cosa Que llaman verdad Que llaman verdad Contame una historia Distinta de todas Un lindo balurdo Que invite a soñar Quítame esta mufa De verme por dentro Y este olor a muerto De mi soledad Contame una historia Vos que sos mi hermano Volcame en la curda Que me haga sentir Que aunque el mundo Siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugar sin ti Jugar sin ti Gracias por ver el video.